bienvenidas y bienvenidos a mi canal en este vídeo como bien dice el título vamos a hablar acerca de mi última actualización correspondiente al año 2015 de lo que ha sido el proyecto PAM 2016 2 el segundo que hice que el tiempo de duración y de utilización de todos los productos que van a ver a continuación es de aproximadamente seis meses yo empecé aproximadamente en julio si no me equivoco por ahí mediados o ya terminando de en julio este ese proyecto lo empecé con una gran motivación el determinar varias cosas de mi colección de maquillaje probar también si alguna de las cosas con las cuales yo estoy digamos utilizando en mi canastita de maquillaje me funcionan o no tratar de ver qué tipo de fórmulas le asientan mejor a mi piel qué tipo de textura es la que me es más agradable para mí en cuanto a cosméticos y nada esa es la finalidad del proyecto PAM durante este proyecto yo decidí poner pocos productos ya a final de año a final de año la normativa para no comprar cosas yo lo había quitado si pude adquirir cosmético pero como ya les he dicho en varios de los vídeos si bien se han dado cuenta no sé si se habrán dado cuenta pero no he adquirido muchos cosméticos es extraño este este proyecto te hace dar cuenta de muchas cosas que no te das cuenta cuando eres una compradora compulsiva de cosméticos pero bueno y yo la verdad me considero una compradora compulsiva de cosméticos porque amo el maquillaje y todo lo que respecta a él así que bueno en fin como digamos conclusión de este proyecto es que ha habido productos que sí me han encantado en su mayoría de esta de estos que yo elegí algunos que definitivamente no volvería a comprar uno en particular que ya ustedes lo saben y las que no han visto los vídeos alrededor de estos últimos meses ya se los voy a mostrar a continuación así que para aquellas chicas que deseen ver qué productos son los que yo he culminado en estos seis meses o los productos que he estado utilizando durante estos seis meses quédense a ver un vídeo bueno acá tengo anotado todo lo que hice mini project pam en este proyecto he elegido alrededor de 10 productos y vamos a empezar con el primer ítem que yo elegí para este este proyecto y se trata de esta sombra que es la over the top de essence una sombra de tonos topos plomizos que la verdad para mí me ha resultado muy muy buena yo volvería a comprar este tipo de sombras definitivamente si tienen la oportunidad de adquirir estos cuartetos haganlo porque no se van a arrepentir es económico la pigmentación es excelente este producto y bueno si bien no logré el cometido que es de terminar esta esta sombrita de acá logré tocar lata en dos sombras adicionales y la verdad es que voy a continuar utilizando la porque se ha convertido en una de mis favoritas las sombras de sense para ser económicas son muy suaves fáciles de manejar pigmentación excelente para ser un producto low cost y que la verdad es que no se van a arrepentir de adquirirlas porque tiene muy muy buenas este reviews y culminando el proyecto para termina así el producto así es como termina y la verdad es que 100% recomendable y definitivamente para próximas adquisiciones voy a hacerlo de estos cuartetos no he visto no he ido al stand de sense no he visto a detalle pero si logro encontrar más de estos definitivamente van a ser nuevamente adquiridos otro producto que estaba en este proyecto es el labial de la línea essence también que es el tono de art to be nude que ya este tocó tocó capita ya no sé si ahí lo habrán podido ver y estos últimos meses ya no lo he estado utilizando porque como que me da un poquito de tristeza terminarlo porque es un tono que me encanta me encanta me encanta la verdad pero lo que voy a hacer simplemente es conseguirme una paleta tipo vacía de labiales o un repositorio en el cual pueda volcar lo que hay en este en esta en esta tapita que yo me imagino que debe haber contenido como un poquito más acá por eso es que aún no lo he botado porque es que todavía tiene contenido pero definitivamente esta línea es una línea también súper recomendable barata económica exequible para todas pero bueno no he visto que hayan vuelto a sacar más tonos de estos aparte de los que yo ya tengo en colección es más si desean ver las tonalidades con las cuales yo cuento yo les he hecho una reseña hace ya un par de meses atrás a principios de año si no me equivoco donde les muestro todos los tonos que tengo de esta colección que no es toda la que yo tengo pero si tengo varios tonos así que pueden darse una vueltita por ahí el elegido era la paleta color pasión de level lamentablemente esa paleta yo la saqué porque definitivamente no iba a tener el resultado porque no la utilizaba mucho así que preferí pasar de ella y de hecho yo se la obsequié a una amiga este hice un intercambio de sombras con ella y ahorita la está utilizando le saqué el jugo al máximo y definitivamente si le encanta le encanta esa paleta luego otro producto que yo metí en este proyecto se trata de este lápiz en jumbo de la línea Saison en el tono metal sea black la línea se llama big and easy que este tipo de formato este tipo de formato en jumbo permite hacer no solamente delineado sino también te permite hacer sombra ya que es como una especie de lápiz que es muy cremoso y fácil de difuminar miren no sé si ahí lo pueden ver espero que sí y se me terminó saliendo esto creo que el segundo o tercer mes de uso no hay problema lo vuelvo a poner y punto pero es un producto un poco difícil de trabajar porque se tiene que sellar con una sombra para evitar el tema de que se generen como pliegues en el ojo y también se tiene que utilizar una prebase para que pueda durarte todo el día yo por la parte de acá había dejado mi marquita del último update así que voy a hacerlo encima de ese para que ustedes vean cuánto ha sido el progreso que a pesar de que no ha sido mucho si ha habido un poco de progreso este fue mi tercer update no sé si ahí lo pueden ver de que la línea superior está ahí y espero que se pueda ver mi último update va ahí ha avanzado poco lo he utilizado poco durante estos días pero igual ha habido un pequeño pequeño avance en este producto y bueno en conclusión no creo que me anime adquirir más de este tipo de al menos de esta colección me interesaría probarlos de NYX o de otras marcas para ver qué tal es el desempeño del producto pero en particular estos no no por el momento no creo que esté en próximas adquisiciones más adelante quién sabe pero por el momento no este labial que lo habrán visto infinidad de veces en mi canal es uno de la marca Pupa Milano y es uno en formato tipo labial glossy con una terminación glossy y que la pigmentación es mega mega linda miren esta pigmentación y culminó el proyecto de esta forma este ha sido mi avance hasta el final espero poderles dejar una foto o algo de mi actualización anterior para que ustedes mismos vean que ha sido bastante bastante el progreso y este va a pasar a mi nuevo proyecto PAM el proyecto PAM 2016 de este año así que voy a continuar utilizándolo en los próximos meses definitivamente en el 2016 se trata de este de acá es un labial de la marca ELF en la línea Moisturizing Lipstick y que la verdad es que no van a encontrar gran avance porque no lo he utilizado mucho finalizando el proyecto recién me puse las pilas con él y creo que lo voy a utilizar todo el verano y este sí definitivamente es mi proyecto PAM 2016 así que va a estar siendo utilizado durante todo ese proyecto ya para casi casi culminar el producto que sí logré culminar de todo este proyecto se trata de esta base de la línea Acuarela Natura Acuarela que es una base en 3 en 1 que indica que digamos cubre imperfecciones sirve como corrector y bueno obviamente sirve como base y base de maquillaje y es esta de acá en el tono medio y que bueno se terminó se terminó su totalidad la usé la usé hasta el final era de una tonalidad muy clara para mi tono de piel así que yo lo que hice yo lo que hice fue mezclarla disculpen base más oscura y obtuve una tonalidad al menos parecida a mi tono de piel y la culminé es un producto que no recomiendo para ningún tipo de piel grasa porque esta base es muy muy grasosa oleosa bueno según mi experiencia no la volvería a comprar para pieles un poco más que necesiten de humectación tal vez ahí así les recomiendo utilizarla pero cutis graso no, no, no no lo recomendaría y ya por último en este proyecto puse esta prebase que es de la marca Paula Dorf y es el tono ID Primer y que culmina el proyecto de esta forma y gran avance voy a seguir utilizándolo durante todo el 2016 porque es muy buena y me encanta es un producto que si se me termina yo lo voy a volver a adquirir y así sucesivamente hasta que el producto desaparezca del mercado porque resulta muy muy buena cumple con el trabajo de hacer que las sombras duren más y además tiene una tonalidad tipo naranjita que me ayuda en el tema de mi párpado móvil que es amarronado y lo oculta por eso es que me encanta tanto de hecho yo ya les había comentado de que había comprado un respuesto aproveché una venta así súper económica en strawberrynet.com y lo adquirí y nada este es un producto que definitivamente es el mejor de todos de todos los que les he mostrado en cuanto a calidad y desempeño y que definitivamente si lo volvería a adquirir bueno ya este culminando el tema del proyecto PAM como yo hice a un lado una base quise poner una nueva para que poder terminarla y digamos poder estar utilizándola y se trata de esta base de acá que es la Soft Touch Mousse de la marca Essence en el tono Matte Honey que es muy oscuro para mi tono de piel así que tuve que mezclarla igual con otra base y finalmente termino el primer PAM con este poquito no sé si ahí van a poder ver que solamente en la orillita es que tengo producto y que esta cantidad como máximo me alcanzará para tres looks la verdad de tres looks no creo que pasen y le digo chau la verán y productos terminados porque ya como última actualización del proyecto PAM no creo que la vean pero bueno esta es la Matte Honey de Soft Touch Mousse Makeup de Essence y que es una base que si me ha gustado me encanta me encanta su desempeño prefiero la de Unique sinceramente es mucho mejor que esta de acá pero esta de acá creo que es mucho más económica que la de Unique así que por ahí como que están batallando y nada chicas con esto ha sido todo lo que respecta a mi última actualización del proyecto PAM mini proyecto PAM 2015 perdónenme y ya estén atentas a mis actualizaciones a finales de enero del proyecto PAM 2016 que he elegido productos de cuidado personal y productos de cosmética y que se los voy a dejar linkeados en la cajita de información y finalizando este video así que nada espero que tengan un excelente excelente inicio de año los mejores mejores deseos de parte mía que este año les traiga muchas muchas cosas lindas en su vida en su familia que ella sobre todo sobre todo mucha salud porque yo creo que la salud es la base y luego el resto se va forjando poco a poco siempre agradeciendo por las cosas de nada a ustedes también muchas gracias por haber estado durante todo este año conmigo acompañándome en este proyecto que yo empecé la verdad como les indiqué hace más de un año sin ninguna expectativa empecé el canal como un tema de un hobby y nunca pensé incluso conocer chicas que también hacen videos en conocer a ti Macri a ti Julia Grace a chicas tan lindas como ustedes a chicas que no conozco físicamente pero también por por el tema del youtube a ti este Daisy de Ecuador que te mando un besote a Lisbel que también tiene su canal acá en Perú y que es una súper súper gurú de belleza acá y que siempre siempre es muy linda en fin a varias chicas que la verdad es que tendría que nombrarlas a una por una a Marilia les dejo su canal igual en la cajita de información de Marilia que me ha apoyado durante todo este año muchísimas gracias por apoyarme Marilia tú sabes muy bien yo ya te he escrito ya este que te agradezco mucho 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 por ese granito de arena que pones acá en el canal y nada chicas un besote gigante a todos ustedes y que empecemos empecemos con buenas vibras este 2016 un besote chao